Eduardo Sacasa, director del Zoológico Nacional, dijo que ya se encuentran en la primera etapa de la construcción de un acuario, donde se preservarán especies marinas. Este sería el primer acuario en el país. Esta idea la tenemos con Marín y yo desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que no teníamos el dinero. Y entonces pusimos una alcancilla, por ejemplo, aquí en el Zoológico, una grande que está bien entrada, y la gente deposita ahí porque hay un rotulito que es para el acuario. Y recogimos, que la abrimos hace como dos semanas, tres semanas, y siempre sacamos y íbamos depositando la cuenta del acuario. Y ya teníamos como 130 mil córdoba aproximadamente. De eso, pues, compramos para hacer la primera etapa. Y pues, pues, como lo pueden ver, ahí está todo el esqueleto de armazón, que es hasta donde estamos llegando, pues, ahorita. Este proyecto va a ser bien bonito, ¿verdad? Porque es el primero que va a haber en Nicaragua, donde vamos a tener alrededor de unas 32 peceras grandes. Vamos a tener unas pilas afuera, donde vamos a tener unas mantarrayas de agua dulce. Y especias como el guapote, mojarra, especias nuestras nativas, que las vamos perdiendo poco a poco, ¿verdad? Entonces las queremos conservar, pues, aquí. Y además, peces de agua salada, que van a haber varias peceras de agua salada, que incluso tenemos una aquí, que está con peces, con pescaditos nuestros, pues, que en el mar, pues, ya tenemos los contactos. Porque ellos exportan aquí en Nicaragua. Y todavía tenemos, pues, que cuando estén listos nos van a abastecer ellos. El proyecto que tenemos hecho, que lo tenemos ya, es alrededor de un millón de córdobas, ¿verdad? O sea, es carito. Pero va a ser algo que va a llamar mucho la atención, además de educativo, pues, todo eso. Y ayudar a concientizar a la juventud, a los adultos, de no tirar bolsas de agua. Va lucido, pues, todo eso, acompañado de bolsas plásticas al mar, botellas plásticas al mar. Y cuidar, pues, nuestro también, no solo las montañas nuestras, sino también lo del mar. A ustedes, pues, yo creo que, pues, un llamadito nuevamente, que sigan aportando. Ahí está una alcancilla y sigan depositando, porque de centavo en centavo se llena el bucho, como dicen, ¿verdad? De granito en granito. Y también a las personas que les gusta esto y quieren, pues, aportar algo a esas empresas, pues. Yo creo que es la oportunidad que tienen para demostrar que sí, están interesados en estas especies marinas y de agua dulce que pensamos reguardar aquí. Los invito a que nos den, pues, prácticamente apoyo, pues, porque el zoológico no cuenta con presupuesto. Esto, pues, dependemos del apoyo de todas las personas y visitantes. El proyecto tendrá un costo cerca de un millón de córdobas, por lo que hacen un llamado a la población a aportar a esta causa. También las empresas pueden hacerlo con la donación de materiales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.